¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, el propósito de este vídeo es enseñaros el coche horizonte que conseguí hace unos días con la ayuda de un amigo, ¿vale chicos? No sé si ya muchos de vosotros lo tendréis, pues hace mucho que salió el coche Yo lo conseguí ahora, para los que no lo tengáis solo tenéis que ir y jugar con algún amigo que tengáis agregado en Facebook o no sé si eran varios amigos, la verdad Bueno, jugar con un amigo, os vais a la lista de coches raros donde está el coche horizonte y os sale el cuadradito vaya donde os va a poner reclamar le dais a reclamar y os da en el coche dejadme abajo en los comentarios si tenéis ya este coche y si no lo tenéis, pues abajo en los comentarios hablaros unos y otros y agregaros, que salió hace mucho, pues bueno no lo he traído antes, lo traigo ahora no pasa nada, a mí me gusta enseñaros todos los coches que sean de prestigio, consiguiéndolos de cualquier manera coches ocultos y bueno, os dejo el vídeo en el canal para que veáis este nuevo coche que tengo y bueno chicos, os dejo con unos vídeos para que veáis cómo funciona, cómo va qué tal es este nuevo coche que traigo y bueno, dejadme un buen like chicos suscríbelos si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!